El top 3 de guitarras para rock por menos de 1000€ ¡Vamos a darle caña! ¡Muy buenas peña! ¿Cómo estáis? Aquí Víctor Epas en un nuevo vídeo aquí para todos vosotros ¡Sí señor! ¿Qué tal? 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 Espero que estés genial y divino de la muerte como estoy yo aquí hablando de guitarreo, del bueno contigo ¡Sí señor! Bueno, han pasado 5 años ¡Sí señor! Han pasado 5 años en el cual hemos tenido inflación, hemos tenido COVID hemos tenido un montón de cosas del último vídeo que hice acerca de las guitarras del top 3 de guitarras por menos de 1000€ ¿Y qué vamos a hacer hoy? Muchos me lo habéis pedido y vamos a hacer un top 3 de guitarras para rock por menos de 1000€ Así que quédate hasta el final del vídeo porque es un vídeo muy interesante y te voy a decir el por qué he elegido estas guitarras. ¡Vamos a darle caña! Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una guitarra de rock es el tipo de configuración de pastillas que tenga. ¿Y por qué? Porque desde mi punto de vista ahora van a venir los haters ahí abajo ¡Ah! ¿Por qué la madera? ¿Por qué no sé qué? Desde mi punto de vista el tema de las pastillas es lo más importante a la hora de elegir una guitarra eléctrica en cuanto al sonido, ¿vale? Luego está la comodidad, el número de trastes el mástil, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos pastillas pues por lo menos que tengan una pastilla doble ¿Vale? Una handbucker a ser posible en el puente. ¿Por qué? Porque así vamos a tener esa contundencia cuando estamos tocando rock ¿Quiere decir que con pastillas simples no se pueda tocar rock, Aitor? Pues no. Pero es bastante aconsejable tener una pastilla doble en el puente para poder trabajar todo el tema del palmute y ese sonido más bruto, más grave que ejecuta lo que es el rock que es la mayoría de casos, ¿no? Tipo Guns N' Roses, tipo ACC, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la premisa más grande que he tenido yo a la hora de elegir el tema de una guitarra, ¿vale? La primera de todas es sin duda me voy a poner las gafas porque han pasado 5 años pero han pasado 5 años también de edad, ¿vale? Así que me pongo las gafas porque ya no veo un culo. Bueno, la primera guitarra de este top 3 es la Yamaha Pacifica 612V2 Es una guitarra tipo Strato, ¿vale? Que la verdad es que está muy interesante ¿Y por qué? Porque al final nosotros sabemos que lo que es Yamaha tiene una calidad en relación calidad-precio súper, súper potente Es una guitarra con puente flotante que te va a venir muy bien pues para hacer este tipo de cosillas de puente flotante y la configuración de pastillas es HSS con pastillas Seymour Duncan por lo tanto, vas a tener buena calidad con esta guitarra Es sin duda una de las mejores guitarras que te puedes echar a la idea Nosotros en Itropas Guitar ya hemos probado varias Yamaha te voy a dejar por aquí o te voy a incrustar aquí en el vídeo para que veas un poco cómo suenan las Yamahas Música Música Entonces la Yamaha sin duda es una gran opción para poder tener una buena guitarra de rock Vamos con la número 2 Bueno, en la número 2 como ya hemos hablado de guitarra tipo Strato me gustaría enseñarte una tipo Les Paul o Single Cut ¿Vale? En concreto vamos a ir con la PRS SE Tremonti CA ¿Vale? El Tremonti es un guitarrista de Alter Bridge y de Creed y así es un tío que toca que te cagas la guitarra no sé si lo habéis visto pero la verdad que es increíble como toca este tío ¿Vale? Y en concreto su guitarra Signatures la gama baja está muy bien Yo tuve la oportunidad de probarla en Toman cuando estuve que te voy a dejar abajo en la descripción todo lo que son los enlaces por si quieres comprar en Toman esta guitarra o echarle una bicheada ¿Eh? Ya sabes La verdad que está muy interesante ¿Qué decir de esta guitarra? Bueno Lo primero palanca ¿Vale? Por si quieres echar un poquito de vibrato Dos pastillas Handbaker ¿Vale? El mástil de Arce El cuerpo de Caoba Tapa de Arce 22 trastes Diapason de Palisandro Es sin duda una gran guitarra tipo Les Paul para que puedas tocar por menos de 1000€ ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Si te fijas con esto de la inflación ha subido muchísimo el precio de las guitarras Yo antes recomendaba muchísimo lo que son las LTD ¿Verdad? La primera guitarra del vídeo ¿Cuál va a ser la primera? Pues ya lo sabéis La LTD S1000 Hemos probado un montón en el canal y me parece una magnífica guitarra chicos Y la guitarra ronda en torno a los 800€ entre 800€ 900€ por ahí está Y yo creo que es una guitarra muy muy buena que sin duda si os gustan las guitarras tipo Les Paul tenéis que ir a por ella chicos ¿Qué pasa? Que el problema de las LTD es que han subido muchísimo de precio Yo cuando compré mi primera ESP ¿Vale? me costó menos de 900€ ¿Vale? Luego la segunda ESP que compré me costó 1500€ eso en parte porque eran dorsal y tal pero luego la tercera creo que me costó una LTD 450€ 500€ muy poquito dinero Por ejemplo Esta guitarra que tenéis aquí Esta guitarra a mí me costó 660€ ¿No os lo creéis? Mirad chicos Aquí tengo la factura ¿Vale? Os voy a hacer una foto para que veáis lo que me costó a mí la guitarra 660€ con 33€ Y ahora de repente están a más de 1000€ ¿Por qué? Porque son guitarras que están muy bien hechas tienen muy buena calidad y la gente confía en ellas Entonces ¿Qué pasa? Ya pasan de los 1000€ y no nos interesa pues para este top ¿Vale? Con respecto a Epiphone ¿Cuál es el problema que tenemos? Que Epiphone es una lotería desde mi punto de vista ¿Y por qué? Pues porque al final estás comprando algo que no sabes si te va a responder En cambio Yamaha y PRS lo más probable es que tengas una muy buena sensación de guitarra porque es difícil encontrar guitarras malas ¿No? Que estén mal construidas o que estén con malos acabados de estas dos marcas Yo siempre he tenido suerte con estas guitarras y la verdad que bien En cambio con Epiphone Mira el otro día un alumno vino vino aquí a la academia Academia Rompecuerdas y me estuve enseñando una Epiphone Casino o algo así y yo dije pero si por esta guitarra yo no pagaría más de 150€ tío o sea estaba súper mal y valía 400 o 500€ y esa guitarra en concreto estaba fatal Entonces ¿Qué pasa? La PRS esta que os estoy diciendo puede ser una gran opción si a ti te gusta lo que es el tema de las de los modelos Les Paul ¿Vale? No obstante te voy a dejar por aquí el vídeo del top 5 de guitarras por menos de 1000€ que seguro que te va a venir muy, 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 muy bien Y nada vamos con la número 3 que te va a gustar mucho pero antes ¿Qué tienes que hacer en el intro para el guitar? Echar tu like y suscribirte ahora mismo al guitarreo del bueno Y ahora sí vamos con una de las guitarras que más me sorprendió cuando la probé por primera vez ¿Qué cuál es? Es la Yamaha Revstar en concreto el modelo RSS20 Hot Merlot ¿Vale? Es una guitarra muy, muy interesante por si te gustan los modelos tipo Double Cut que tiene puente fijo eso es lo primero que a mí ya sabes que me interesa mucho lo que es el tema del puente fijo y dos pastillas dobles ¿Por qué no he elegido las SG? Porque si te fijas al final tienen muchos potenciómetros y están como muy atrás Entonces ¿Qué pasa? Tenemos el mismo problema que con las tipo Les Paul que el precio de las Epiphone es bastante caro para la calidad que tienen desde mi punto de vista y luego el tema de lo que son los controles y todas estas cosas pues no me gusta mucho No obstante te voy a dejar por aquí arriba una SG que estuvimos probando ¿Cómo se llamaba? Desert, no sé qué Bueno, es una SG de un color marronito súper chula muy, muy interesante que seguro que te va a venir muy bien porque a mí me gustó muchísimo Bueno, ¿Qué decir acerca de la Yamaha Revstar? Lo primero que es cuerpo de caoba tapa de arce con chapa de arce flameado mástil de caoba diapasol de palisandro bueno, 22 trastes y luego tiene pues eso control de push-pull y todas estas cosillas que vienen muy bien para poder cambiar lo que es el propio sonido de la guitarra ¿Vale? Desde el mismo controlador de la guitarra Entonces te va a venir muy bien para tener una gran paleta de variedad de sonidos No obstante nosotros hemos probado esta guitarra también en el Interpas Guitar te la voy a dejar por aquí para que le eches un vistazo y veas como suena Entonces, recapitulamos un poco lo que son las guitarras que hemos hablado Lo primero Yamaha Pacifica 612 ¿Vale? Lo segundo PRS S Tremonti y la tercera Yamaha Revstar RSS 20 Sin duda unas grandes guitarras si te gusta el rock por menos de mil euros No obstante te voy a dejar abajo en la descripción el enlace a nuestra masterclass de los tres errores de los guitarristas autodidactas que cometen que son el ritmo la técnica y la armonía en el cual te va a venir muy bien para que puedas ahí trabajar un poquito todo lo que es el tema de la armonía y estas cosillas que viene súper bien para poder mejorar con la guitarra Cuéntame abajo en comentarios cuáles son las guitarras que te gustaría a ti por menos de mil euros de rock porque vamos a hacer un vídeo también de metal y de blues ¿de acuerdo? Así que estate atento a Itor Epas Guitar suscríbete y échate un like porque vamos con cosas muy interesantes y a reciclar ese contenido que teníamos antiguo de hace 5 o 6 años para que veas cómo han cambiado las cosas en 5 años a nivel de la guitarra que ha subido mucho el precio y nos jode el bolsillo y no podemos comprar más guitarras que tenemos ganas de guitarreo del bueno Así que nada espero que te haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! Aitor Epas Guitar Suscríbete primo chico que gratis no me seas bandolero ¡Anda!